Hoy os hablamos de dos marcas chinas que van a marcar un antes y un después en el mercado español. B&D ya comercializa sus vehículos y está sorprendiendo. Y Omoda prepara su desembarco con un producto muy apetecible. Nuestro equipo de pruebas se puso a los mandos de uno de los últimos productos de la marca del León. Es el 408 y nos cuentan su experiencia. No nos olvidamos del sector del transporte que no lo está pasando bien y hacemos un guiño a los eco-combustibles.